Hola, en esta sección te enseñaremos en simples pasos cómo sacar la mayor cantidad de provecho a la herramienta de Mendeley pero ahora en tu escritorio. La potencialidad de esta herramienta te ayudará a gestionar tus contenidos de mejor manera y podrás sincronizar todos tus documentos desde este dispositivo. Recuerda que cualquier duda que tengas sobre la utilización de Mendeley podrás siempre contactar al bibliotecario de tu campus quien te podrá orientar de mejor manera en el uso de la herramienta. Bienvenidos y bienvenidas.